¡Caminantes! ¡Hola caminantes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo episodio de Paraíso Minecraft con Celopan ¡Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Desparais a Minecraft y su número treinta y cinco! Sí, y bueno, chicos, chicas, una cosa antes que nada Y es que hoy más que nunca, Celopan lo sabrá que estaba aquí ahora conmigo Me costó un montón decirle el saludo inicial Y si veis que me cuesta un poquito hablar Es porque tengo que respirar por la boca Es decir, estoy atascado Y como estoy hablando y no puedo respirar por la nariz Pues a veces tengo que hacer O sea, que si escucháis algo raro O una respiración Parece que me voy a morir o algo, tío Si escucháis una respiración es por eso Porque al estar taponado y no respirar nada por la nariz Pues de vez en cuando tengo que parar Coger aire Y madre mía, tío Madre mía, ¿a quién se le cuente? Si es que este frío lo que hace Este frío lo que hace A ver, lo primero que vamos a hacer Vamos a explicaros un poco lo que vamos a hacer en el episodio de hoy Pero lo primero es que como os comenté en el episodio anterior Iba a hacerme la armadura definitiva Es decir, la armadura con la que creo que aguantaré pues un tiempo Y la que quiero encantar Entonces vamos a hacerla con este material que es el Fénix Y como veis sale una armadura que visualmente Aún no me la puse A ver ¡Oh! Madre mía, tío Es una armadura bastante rara Pero es de los... Es de los materiales que más protege Protege creo que... Pareces Terminator, tío Sí, sí Eso que solo me puse el peto aún, eh Madre mía Protege 24 de 25 que es el máximo creo 25 por ejemplo protege este material que os voy a enseñar ahora Por si queréis saberlo Este de aquí Este, el Saphir, protege creo que 25 Pero es mucho más difícil de encontrar Y este que tenemos bastante y solo protege unos manos O sea que vamos a hacernos también Unos pantalones Y casco Vamos, vamos, vamos Y lo vamos a encantar ya Porque digo, ostras Hoy vamos a hacer algo peligroso Y vamos a bajar a un sitio que... Que quizás... Eh... Pase algo O sea que vamos a necesitar protección mínimo O sea que nos cogemos esto Sobran 14 aún por si quieres hacerte algo Celo Eh... No, no, no Yo lo quiero Vamos a dejar esto aquí Vamos Y eso, vamos a encantarla también Vamos a encantarla para... Para no perder niveles Mira, 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 mira Madre mía, tío Madre mía Madre mía Si es que esto es chulísimo, tío Wow Madre mía, tío Pareces aquí Pareces un transformer Eh, te salen cosas volando Es verdad Dale a la E Eh, que me da resistencia al fuego ¿En serio? A ver Sí, sí, infinita Se va regenerando Espera, espera, espera Esto tenemos que probar Claro, 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 claro Si te das cuenta Cuando haces una espada de ese material Quemas a la gente Tiene sentido, tío ¿Cómo? ¿Sabes? La espada de ese material Es la espada que tenías tú Que quema A ver, ven aquí abajo Break, ponte aquí abajo Me pongo, me pongo Ponte para acá ¿Me pongo? Ah, dale Ponte ahí Mira, mira What? Increíble, tío Oh, tío No vamos a poder trolearle No vamos a poder trolearle No Bien, bien Pues, eh, chicos, chicas Esto no lo sabía No lo sabía Y no sé si muchos de vosotros Y de vosotras Lo sabíais Pero, ostras Pero ahora ya lo sabéis Que increíble, tío Se va regenerando Si os fijáis Van, eh Bueno, se va actualizando el solo Qué bien, qué bien Vale, pues entonces Vamos a ver Eh Vamos a encantarnos El peto con Protección contra el fuego No, porque ya tenemos Pero Vamos a ponerle Irrompibilidad Heavy Para, para ¿Qué es heavy? Sí, heavy yo también lo he estado viendo Heavy y Agility O sea, heavy parece como Pero me imagino que tal vez heavy Quiere decir que resistes más Pero que vas más lento, me imagino Porque si es más pesado Ostras Que viene siendo la traducción Debería Vale, os voy a ponerme las botas Caída de pluma Que creo que es lo ideal Caída de pluma Dos Que me da No, ostras Nada, caída de pluma No cuesta casi nada, tío Pues vamos a ponerle Caída de pluma Tres Que me cuesta Cuatro niveles Encantar Madre mía Ahora sí que me siento ya Ahora sí que me siento ya Madre mía Muy chelao, eh No me das miedo Vámonos Vamos a recoger El cultivo Ah, el cultivo primero Madre mía Celo Tú, esa puerta No puede ser, tío No puede ser No puede ser Vamos a recoger el cultivo Porque vamos a bajar A un sitio Y Nos va a hacer falta comida Eso Vamos, eso Casi seguro Entonces Vamos a llevarnos Todo A ver, a ver Ah sí, Bray Te voy a comentar una cosa Que no me acordaba Dale, dale Oye, por cierto Esto lo dejaste aquí, tío Esto que dijiste Mira qué bonito Y lo dejaste aquí Ostras, se me olvidó Es verdad Comentar que la visión anterior Duró un poquito menos Porque fue error mío del tiempo Que me he fijado hoy Bueno, yo O sea Cuando vosotros estáis viendo este vídeo Nosotros estamos grabando Cuando se ha publicado el de ayer Entonces Comentar que duro 15 minutos Por lo tanto, os pido perdón Porque fue error mío de mirar el tiempo Y nada Simplemente os pido perdón Desde mi canal Porque no quería que durara menos Ni mucho menos Pero fue un error Un error humano Bueno, para tú no Pero fue un error Ya me parecía a mí Que fuera un poquito O sea ¿Te acuerdas que yo te dije ya? Bueno, es que siempre se nos hacen cortos Eso sí, eso sí Eso vamos A ver Y vamos a llevarnos también patatas Patatoidas de estas Que ya tenemos bastantes, tío Menos mal, eh Sí Menos mal porque La verdad es que nos estaba costando bastante A la break A ver Patata, patata Patata, patata Y esto se quedó así como bugeado Típico Porque Le saltaron encima seguro O sea que Vale, celo Pues yo Ya estoy Vale Yo estoy aquí donde La plaza Colocando las maderas O vamos directamente a la misma Sí, sí, sí Eso es algo que os vamos a enseñar ahora también Que en el episodio anterior Lo dejamos así a medio hacer Y dijimos que lo acabaríamos seguramente Fuera de cámaras O sea que ahora os lo vamos a enseñar Ya vamos No hay un problema Que me acabo de dar cuenta ¿Qué pasó? Bueno, no Esto es fácil Nada, que tenemos que quitar ¿Ves aquí el medio? Que es como muy estrecho Sí Pues aquí teníamos que quitarlo O sea, teníamos que ampliarlo uno para allá O sea, rollo Pero espera, espera Pero aquí hay un error, ¿no? Sí, claro Por eso lo digo Que lo tenemos que quitar Y si haces esto Espera, espera A ver Cogemos el hacha ¿Pero por qué quieres quitar este? Porque así ya se soluciona ¿No? Si pones esto aquí No, porque ahora ya no queda simétrico O sea, la intención es que haya siempre uno de distancia ¿Lo ves que siempre hay esto de separación? Uno de separación No sé cómo decirlo O sea, esta parte Esta de aquí Es la que tenemos que tirar un poquito para allá Uno para aquí Y entonces al tirarlo uno para aquí Ya podríamos tener un camino de dos Más o menos para ir Pero... Hombre, ¿no sería más fácil Rellenar solo esta línea hasta aquí y ya está? ¿De tierra? ¿Rellenar solo esta línea? O sea, de tierra Así ya quedaría igual ¿Cómo te dirás así? Aquí, aquí, aquí Donde estoy yo Es decir El problema es que dices tú Que si ponemos esa... Ahí O sea, si dices que si ponemos esa madera ahí y tal Si ponemos esto aquí Ya está ¿No? Ya, pero es que después tenemos que llenar todo esto, eh Piensa que después va a quedar aquí como algo ahí flotando A ver Yo creo que es más fácil quitar primero Las pocas mallas que hay aquí al principio Moverlas de sitio y ya está Vale Sí Espera, voy a buscar si tengo hacha Vale, aquí la tengo Pues ves colocando tú en el medio si quieres, Bray El tema este de... Maderas Ok, ok, ok Sí, sí, sí Soy, 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 soy A ver, a ver, a ver, a ver Y bueno, lo que llevamos diciendo desde el principio que tenemos que bajar a un sitio Es que tenemos que ir a la mina Porque estuvimos viendo antes de empezar Y hace un tiempo ya que no vamos a la mina Entonces Vamos a ir a echar un vistazo a ver quién nos espera por ahí abajo ¿Quién habrá? Sí, sí A ver quién nos encontramos por ahí Eh, para, para, para ¿Ya se está haciendo de noche? Sí Sí, 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 sí Pero bueno, yo iría a la mina de noche, ¿no? Si es más emocional Sí, 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 sí Esto lo es Esto vamos a poner un poco de luz por aquí Madre mía, la de luz que estamos poniendo Vale Perfecto Eh, esto voy a ir blanca Bray, ¿tienes, tienes de la rosa aquella o no? Sí, tengo, tengo Vale, pues ahora la colocas por ahí Mira, esto Eh, empieza aquí ya Je, yo empezaría aquí Aquí y todo esto Ok Y irlo rellenando A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ah, vale, es que eso, eso no me cuadraba Te iba a decir No, no, esto sigue, esto sería para allá Y aquí tenemos el árbol Después aquí un caminito Que tendríamos que hacer la zona un poquito mejor Más grande Sí Y ya Y ahí tendríamos la zona de Chocobos Por cierto, hay algo que es un poco molesto Y es que estén saliendo las burbujitas estas De la residencia al fuego Ostras Ah, puedes quitarlo, creo Sí, es que es lo que iba a preguntar Si sabías tú O sea, desactivar la visión de las partículas Igual como las nubes o así Creo que si pones opciones Ajustes de vídeo Me pone Eh Hay un sitio que ponía partículas Eh Sí, puede ser Voy a buscarlo Tú ves haciendo Ok, ok, ok Vale Seguramente muchos de vosotros y de vosotras Igual lo sabéis Y estáis pensando Pero Break Lo tenías ahí delante de los ojos Lo que pasa es que Así mientras Mientras te lo busca Después me deja a mí el trabajo fácil Es decir Ponerlo Y modificarlo Es que yo creo que sí que había una opción Para Para eso Pero No me acuerdo exactamente Dónde estaba A ver Eh, se lo voy a ir a casa un momento, eh Ok, ok O sea, es más Eh, dale a Uy, que me está pegando alguien ¿Sí? Dale a opciones Vale, espera Ahora mejor no, eh A ver, ven aquí Ven aquí Opciones Eh, las opciones Paquetes de recursos Paquetes de recursos, no Ajustes de vídeo Sí Después donde pone animaciones O donde pone potión partículas Le pones off Eh, potión Oh Qué grande celo Qué grande celo Sí, 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 sí Ah, perfecto Ostras, pues genial, tío Genial No, 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 pasé ese Que sí, que sí Que después plantamos otro Que hace falta, hace falta Hace falta celo Muy bien Vale, no tengo la espada de oro, tío Da igual, da igual Son ocho golpes solo Espera Ey, ¿por qué ahora tiene tan...? Ostras Yo creo que tiene tanto daño hecho Pues se cayó Se pegó un buen... Un buen... Golpe Eh, por decirlo bien A corazones ¡Hola, hola! ¿Qué hace el zombie, tío? Dejó un... Un libro de Chocobo Uh Tío, me encanta lo de pegar Y que me den los corazones Eso mola, eh Eso mola Mola mucho Que por cierto Tengo que hacerme una espada definitiva También, eh Quiero empezar ya Estar a tope, tío A mí la mía no me convence, tío Se rompe un momento Solo tiene 600 usos O sea, me diréis Bueno, solo, dice La de... Me hice una de Jade El color... Verde Ah, sí, sí, sí Ah, es muy chula esa, tío Está muy chula Mira, nos ha quedado bien, ¿no? El caminito este Sí, está bien, está bien A ver, espera Que lo veo ahora en cuanto acabe Sí, 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 sí Esto Mira, y aquí debería estar bien colocar un... Ah, no te queda Me quedé sin ellos, tío Vale Pero... Pobre cerdo No pegues al cerdo Si tienes huesos Podemos hacer esto rápidamente Ah, voy a verlo Tengo... Ah, espera, espera Que tengo yo, tengo yo Oh Hola, hola Hombre Ven aquí Un duelo, un duelo Vale, no duro No duro mucho el duelo Vale, ya está ¿Sí? Hecho Eh, pues a ver, a ver Queda bien, eh Queda bien, me gusta, tío Me queda chulo Ahí parece... A ver que lo veo desde lejos Eh, mola Pues voy a hacer una cosa Voy a poner unas últimas antorchitas aquí Y aquí para que no vengan muchos Hop No, no, no Y aquí Hop Hop No, no Bien, 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 bien Esto tiene que estar iluminado Esto tiene que estar iluminado Esto tiene que estar perfecto Mira, pues ha quedado chulo, ¿no? Sí, quedó bien, quedó bien Me gusta, tío Qué guapo Me gusta, me gusta Pues vámonos para la mina Vámonos O sea, voy a dejar en mi maleta cosas Porque vamos No hay No Sí, yo igual, tío Tengo que dejar A ver qué tengo por aquí Hombre Hombre, venid aquí Venid aquí Quiero experiencia Quiero experiencia Oh Alá Infinidad, de verdad Chicos, chicas Infinidad Is Amor Infinidad Es lo mejor Es No sé, tío Madre mía A ver Bueno, esto como veis Os lo enseñaré Es lo que estuve haciendo fuera de cámaras Hace un tiempo Lo que estuve haciendo fuera de cámaras Hace un tiempo Que es para ir a buscar No, es una línea recta Para buscar diamantes Mira, pero hay cosas ¿Quieres que busque yo diamantes? Y si encuentro TTPs Y mientras tanto tú vas buscando Una mina así más Porque Sí, porque buscar diamantes Claro Bueno, lo que hicimos ahí fue Como sabéis La capa 11 y 12 Que es donde más eran diamantes Pues hice una línea todo el tiempo Recta, recta, recta Con pasillos Para Para encontrar diamantes Y bueno, os lo voy a enseñar Antes que nada Acabo de encontrar yo cosas ¡Qué susto! ¡Celo! Me cago en todo, tío Joder Madre mía ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué susto, tío! Yo es que no vuelvo aquí, tío ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Y este sitio? Para, pero esto ¡Hola! ¡Celo! Una vagoneta, tío Sí, pero creo que ya está usada ¿Y esto dónde es? Esto creo que fue una que ya exploramos Y nos lleva hasta más o menos El mismo sitio ¿Sabes? O sea, yo he bajado Aquí me ha pasado un creeper por delante de la cara Y ha explotado, tío ¡Ostras! Pues mira Lo que estoy haciendo yo Es un tipo de pasillos Para ver de un lado y de otro Es decir, si vas haciendo pasillos de dos en dos Si te fijas Ves el material este de en medio y el otro Y ahorras muchísimo tiempo ¿Sabes? Es decir, el siguiente camino iría A ver, deja un momento Hacelo Aquí Bueno, haciendo aquí Y ahora para allá Ahí, exactamente Sí, yo creo que es el mejor método Así, tío Incluso podemos hacer de tres Vale, pues ¿sabes qué voy a hacer? Cuéntame Voy a ir a visitar A los colegas esos que había por ahí Creo, ¿eh? Sí, sí, sí Veslos a visitar Uf, lo que pasa es que ir solo a la mina Mal asunto, ¿eh? Me da miedo, tío ¿Quieres que te acompañe, señor rey? Sí, sí, sí Lo que entretienes, tienes que venirte Qué guapo, tío Se me duplican los de esto A ver, a ver, a ver A ver Porque no nos estamos entendiendo, ¿eh? Team 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 No, no quieren team, tío No quieren team No quieren team A ver Esto creo que nos lo vamos a llevar Para no confundirnos más Ahí está Bien Pues yo diría hacerlo de subir aquí, ¿eh? Vale Y investigar por aquí todo esto Pero es que eso ya lo hemos investigado, ¿eh? Sí, pero bueno Meteremos por algún camino de estos A ver, a ver Este sitio No me acuerdo yo de él A mí me suena mucho A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Pues vamos a ir entonces Mira, por aquí Por aquí está apagado O sea, creo que no vinimos Venga Bueno, este es el Onix Sí, el Onix Hola Celo, celo, arañas Arañas, aquí, ¿eh? Vale, vale Mira, mira Voy para ahí Mira, mira Ven aquí, arañita Ven aquí Ostras, tío Es que esto es tan Tan grande, tío Oh, mira El material de que me hice yo La armadura Ostras, venenosa Vale Vale, vale Eh, celo Por aquí no está investigado ¿Eh? ¿O sí? ¿Qué es esto, tío? Para Aquí hay Hay tierra en el suelo O sea, que esto no es normal, ¿no? O sea, lo tuvimos que poner nosotros, pero Pero me parece muy raro que me he gastado Mira, fíjate Es que es muy raro, tío A ver, un momento Voy para allá O sea, mira Yo no creo que me quedase aquí a poner toda esta tierra, tío No, no, no Si aquí no hemos estado Esta parte, ¿no? Ostras Es la primera vez que me encuentro en un suelo así todo de tierra plano ¿Cómo mola? Dentro de una mina, tío ¡Ay, oro! ¿Sí? Oro Ah, mira, mira Ostras, que alto es esto que no lo viera aún Sí, madre mía, tío A ver, pues entonces Vamos a subir Vamos, vamos a picar todo esto ¡Ay! ¡Oh! Madre mía, ¿cómo estamos, eh, Bray? Estamos fatal Estamos fatal, chicos Este frío acaba con nosotros, eh ¡Ya llegó la Navidad! Madre mía Si es que no respiro nada, tío Madre mía, Bray ¿Cómo estás? Bray, ¿has visto el anuncio de Navidad? Hombre, para no verlo, tío Para no verlo A ver, eh ¿Y por aquí qué habrá? Mi hermano pequeño cuando lo ponemos por la tele se asusta Dice ¡No! ¡Tengo miedo! Y yo No voy a parar tanto, niño A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Oye, aquí estoy yendo, vamos Arañas que flipas Que sí, que sí, chaval Voy a hacer un agujero para arriba Ostras, mira, esto por aquí tampoco está Aún tampoco lo vimos Lo que sí Es que, ¿cuántas antorchas trajiste tú? Eh, 57 más 30 creo que tengo también por ahí Vale, pues igual me tienes que dar unas poquitas, eh Venga, vale Estoy aquí recogiendo un poquito de carbón Eh, aquí estuvimos ¡Naino, naino, 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 ná! Madre mía, madre mía ¿Cuántas tienes tú, Bray? Eh, tengo cuatro Vale, vale, vale Eso ahora te traigo Vale, entonces vamos a tirar cosas Por ejemplo, esto Y cuerdas creo que tenemos bastante Pero bueno, vamos a tirar también tierra A ver, a ver, a ver, a ver ¿Por dónde has ido? Eh, aquí, sube, sube, por aquí ¿Ves mi nombre? Ah, sí, vale, veo el tac Madre mía, tío, en serio Que no respiro nada, chaval Mira, Bray, toma, gírate Qué caos ¡Naino, naino, naino, naino! ¡Hombre, celo! Eso es, eso es Vale, no me dejes recogerlas Semillas Fuera Ahí está Vale Come un poco más, come A ver, ahora Yo creo que Pero, pero, pero en serio, tío A ver Y esto ¡Ah, oro! Mira, mira, mira Oro, 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 oro Que por cierto Tengo que hacer una espada Que me dejasteis en un comentario Y fijaos si guardo los comentarios Desde hace tiempo Que es un comentario Que me habíais dejado En la serie de modos Que llevaba solo Y había Me decía Eh, Bray Tienes que hacerte Eh, una espada Con una espada Cuando te hagas una espada De diamante La rodeas con veneno Creo que es de Con un tipo de veneno Que se recoge Y haces una espada Envenenada Y eso mola, tío Tenemos que hacerlo Eso está guay A ver Eh, vamos a intentar tapar Vale, por aquí ya venimos Por aquí Esto está inspeccionado O sea que nos vamos Yo te estoy buscando a Bray Pero no te encuentro Justo aquí encima Es decir Ah, vale, sí, sí Veo, veo Te veo, te veo A ver, a ver Abajo Vale, por aquí Esto sí que no No vinimos, creo No, ahí no hemos ido Es que a mí me da miedo Ir solo por ahí Vale, vale, vale Mira, carbo hay que coger Que con la tontería, tío Tampoco tenemos tanto Ya, tampoco es para fliparnos Si quieres lo recojo yo Que como tengo fortuna Tú también tienes fortuna Que lo pienso, o sea que Eh, sí ¿Me lo llegué a poner? No, solo tengo Solo tengo eficiencia Ah, vale, es verdad Que querías ponerte algo Para repararte Y pusiste a final eficiencia Sí, sí, sí A ver Eh, espera Espera, espera Porque no estoy cogiendo nada Voy a empezar a tirar A meter cosas en la mochila Estaría bien En vez de tirar Me meto para la mochila Creo que casi mejor A ver Ta, 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 ta No, esto no Ta, 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 ta Uno Y dos Ole, que arte Vale ¿Qué tenemos por aquí? Hop Hop Uh, aquí parece que hay cosas Hola, qué bonito Ah, este es el rosa Tío, el rosa ¿Qué, qué, qué? El mineral este rosa Que casi no lo encontramos nunca Ya, sí Se encuentra poco Y es bueno, eh Sí, sí, sí Es bueno Creo que es de los que más protege Entre ese y el Y el zafiro y el rubí Creo que son los que más protege Podríamos colocar por aquí cositas Voy a quitar el agua esta Que se hace molesta, güey Se hace un poco, sí Se hace molesta, güey A ver, a ver, a ver Vamos Aquí hay hierro Oh, hierro, bien Y esto A ver, espera Déjame ver para qué era esto Que lo estoy... Ah, esta es la lila Sí, la lila está bien Y la verde también Porque es muy chula Y cuando te haces cualquier cosa Mola Y... Y por aquí... Eh, eh, eh Aquí estuvimos, eh Sí Es que está como medio destrozado Sí, 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 sí ¡Hombre! ¡Hombre! Mira ¡Pah! ¡Hala! ¡Hala ya! Qué malo que eres, Bray, tío Siempre matándolos Claro, después cuando... Cuando se hace el malo Pues, ¿sabes? Nos la lía Es verdad, eso Eh, otro más, tío Otro más Y es que este es... Vamos, este es el sitio, eh ¡Uy! Celu, que casi... O sea Le iba a disparar Y si te metes delante Te daba a ti, eh ¿Has visto? ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Como te gusta jugártela! Sí, sí, sí Y es que soy un masoca, tío Voy, vaya ¡Ay, no, na, ay, no! Vale, pues por aquí Deberíamos intentar encontrar otro camino, eh Porque esto... ¡Hombre! 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 ¡Hombre otro más, tío! ¿Pero qué es esto? Pero... ¡Madre mía, tío! Si es que este sitio... ¿Otro? No me lo puedo creer Pero por qué hay tantos, tío Mira un fantasma Un fantasmita Un fantasmico Y aquí un colega de estos Vale, me quedé pillado en la telaraña, tío Uy, acabo de encontrar un fantasma ¿Sí? Creo Espero, voy a mirarlo Sí, hay unos cuantos por ahí, eh ¡Ay, qué majo! Hay unos cuantos por ahí Vale, este... Ah, la Crisocoya La Crisocoya no protege mucho O sea que... Espera, déjame ver qué utilidades tenía exactamente Eh... ¡Oh! Crisocoya ¡Bray, bray, 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 bray! Te necesito a mi lado Voy, 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 voy Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena floral Te necesito Voy Madre mía, si es que ni cantar puedo Con la nariz así, tío Mira, mira que hay ahí abajo, tío A ver Te empujo Espera, espera, no, no, no Uy, lava, eh ¡Oh! Se ha tirado ¿Lo qué? Un tío se ha tirado ¿En serio? Bueno, un tío Un esqueleto de esos que van con el pecho para adelante Ah, va, va Espera que vamos a hacer parkour aquí Parkour Parkour in the mina Espera Y este colega Y no murió, tío Ahora sí Yo diría de bajar, eh Porque por ahí delante está todo visto también Voy, voy, voy Un momento Me están matando aquí Vale A ver, a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Bajar dices? Sí, sí Yo digo de sí Yo digo de sí Porque a ver en qué nivel estamos A ver Vamos a pulsar F3 Estamos en el 11 Eh, por aquí tiene que haber diamantes, tío Este es el nivel 11, eh Hay que ver esto A fondo, tío Bueno, vamos a hacer una especie de recogedores aquí Hop, hop Ahí está Vale, puedes bajar ya, cero Sí, sí, sí Un momento, un momento Que estoy recogiendo aquí cosas Ok, ok Eh, vale Por aquí nada Por aquí también se acaba Vale, pues por aquí Principio La redstone Creo que daba experiencia bastante Sí, sí, sí A ver Lo que pasa es esto Espera, espera, espera Porque aquí hay una antorcha Uy, te ha sido una rata, Bray ¿Ah, sí? Es verdad Pero ven aquí, ratita Ven aquí, ratita Ala, pero mira esto Aquí tenía que haber un ogro o algo Ala, ala, ala Mira cómo ha dejado todo Eh, mira Mira dónde llegamos, tío Espera, espera Porque me la quiero liar, este Venga ya Aquí Es donde venimos un episodio Que había un montón de cosas, tío Que bajamos aquí Creo que sí Que había por ahí, sí Me acuerdo, me acuerdo Bueno, nos vamos a hacer una cosa entonces Bray, ¿estás controlando el tiempo? Eh, sí Lo estoy llevando Vale, vale, vale ¡Hola! Que nos pasamos un montón, tío Vale, vale Yo te lo digo Porque no lo estoy llevando yo Pero digo ¡Ah! Ostras, que sí, que sí Que no me daba ni cuenta, chaval ¿Hay esto? Vale, pues espera Déjame coger esto aquí Esta slime que estaba aquí Que era mi amiga ¡Lol! ¡No! ¡Celo! Un golem de estos de... De... Del... Del hielo Voy Venga 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 Vale, está muerto ya Está muerto ¡Oh, diamante! ¡Vámonos! Pues sigo, chicas Vamos a dejar Aquí el episodio ¿Qué? 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 Vale, vale, ya está Que no lo habíamos recogido, tío Uf Sí, lo conseguí yo, creo No Ah, no, yo estoy yo Yo lo tengo lleno, claro Pues vamos a dejar aquí el episodio de hoy No me di cuenta Eh... De que llevábamos tanto tiempo La verdad Siempre... Sabéis que soy... Soy un... Un obseso del... Del tiempo Y siempre llevo todo Eh... Lo mejor que puedo Y... Y siempre a rajatabla Pues eso Pero se me pasó Pero no era igual Porque la verdad es que fue un episodio Que me gustó un montón Y por una vez que tenga que dejarlo a subir Pues a lo mejor cuatro horitas o así O cuatro y media Pues tampoco pasa nada O sea que chicos, chicas Ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo pasasteis bien Y fuimos capaces de sacaros una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho, ¿no? Muchi... ¡Ujo! Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls Chao, chao Adiós Chao Chao Chao